Avanzan en la ciudad de Bucaramanga los Juegos Intercolegiados 2021 Fase Departamental Las Justas Deportivas. En esta oportunidad se desarrollarán con las disciplinas de natación, atletismo, patinaje y tenis de campo. Los deportistas ya viajaron a la capital santandereana. Quedar en primer lugar y gracias a esto llegar a gran atleta. Pues de que tengan buenas expectativas y sean buenos profesionales. Pues la expectativa es poder ganar y poder traer un trofeo acá a Barranca. Pues que cumpla sus sueños y que todo lleva esfuerzo y trabajo. En este punto de la competencia los padres se convierten en apoyo fundamental para quienes representarán a Barranca Bermeja, por eso su acompañamiento es importante. No es que hay que apoyar el deporte porque es de una forma mantenerlos a ellos ocupados y que se concentren en una actividad para que lleguen a tener algún objetivo y a su vez se vea reflejado en la materialización de un evento positivo no solo para ellas sino para el departamento. Se espera que los deportistas regresen a la ciudad con excelentes noticias. ¡Suscríbete al canal!